Bienvenidos a este su video en esta su gran página el día de hoy vamos a participar de la calenda en honor a la Virgen de Juquila espero que me puedan acompañar toda esta bonita celebración se va a llevar a cabo en la localidad de San Bernardo Mixtepec y también agradecer al público que ve, comenta y reacciona a los videos muchísimas gracias y también por ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales cuento con Instagram, Twitter, Facebook y TikTok que entonces estoy como Ben Chindijo o Benjamín Pérez y ahora sí, sin más que decir, empecemos con este video de este lado ya está la carne miren aquí está la carne de puerco ya preparada y te vamos a ver los bices ya de este lado estamos con tía Mari siempre aquí aportando su granito de ayuda se está preparando las fripitas aquí está este tía, ¿cómo se me va su nombre tía? Guadalupe ah, tía Lupe, que igual está ayudando aquí para los bices miren esto y tenemos una vista impresionante desde acá vemos todo el pueblo nos vamos a pasar a este lado donde están sirviendo el desayuno buenos días buenos días aquí están los frijolitos mira, aquí están batiendo el té, bueno, repasando a la masa bien estamos aquí a gusto estamos aquí mira, pues más a gusto, ¿no? bueno, la que se va a dar ahorita en la calenda se viene para la calenda eso, mero sí, mero aquí está se desmaya una madrina en... en mero baile mero baile se va a alcanzar con la canasta que va a llevar aquí está aquí está tía Aurelia de este lado está tía... ¿cómo se llama usted? de Guadalupe tía Lupe de este lado tenemos a tía... Andilla Martínez es somero y... Maximina y doña... Lupe de la familia es somero que están aquí repasando, ¿verdad? repasando es su primer repaso ya lleva varios ya lleva varios varios ahorita ya vamos a sacar ya las caras para ya ni se batir oigan, ya llegó la música que va a amenizar este bello evento bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que vean aquí el poleo. Obviamente la misma. Obviamente la misma. Obviamente la misma. Obviamente la misma. ¡Gracias! Ya va a salir el recorrido de la casa del mayordomo, ya van sus velas, el copal que también simboliza de que estamos de fiesta. Viene la banda que ahorita va a acompañar en toda la calenda. ¿Ya listos para tocar en la calenda? Para caminar a la calendita de la virgencita. Eso, mero. ¿Qué van todos? Y también nos va a acompañar los mayordomos de las otras imágenes. No, y aquí Teocuco, mire cómo va Teocuco. Mira cómo me voy de surtidito. Eso, mero. Tenga cuidado con Teocuco. Aquí viene Tiamalia, Tiamalia. Buenos días, buenos días. A ver si puede. Aquí ya van todos, eso, mero. El cuetero también ya va bien preparado. Ya lleva todo. Ahí ya va bien preparado. Bueno, pues ahorita vamos a acompañar el recorrido a la casa del mayordomo, a la iglesia. Entonces espero que me puedan acompañar, ya que posteriormente de esta celebración eucarística se va a llevar a cabo la calenda acá en la localidad de San Bernardo, Mixtepec, ya que pues el día de hoy siete son las vísperas de la fiesta de nuestra virgen, la virgen de Juquila. Entonces, sin más que decir, acompáñenme a este recorrido. Pues aquí ya está el cuetero. El cuetero se adelanta. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Bien? Eso, mero. Bien, 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 bien. Ahí está el equipamiento. Miren, bien equipado. Viene, tío. No había falta. No había falta más todavía material. Eso, mero. Ah, y aquí van a echar el cuetero. Y a este lado están las ruedas que se van a quemar a la hora de la misa. Una empezando y yo se va a terminar. Ahí ya va. Bueno, vamos a esperar aquí a la banda. Que enfrente viene la chirimía, posteriormente la banda y ya los mayordomos. De todas las imágenes de acá de San Mar, la de Juquila, que es la mayor roma de esta ocasión. La de Guadalupe, el santísimo, el patrón. La de Juquila. Nos vamos a acompañar a este recorrido Aquí ya van las mayordomas Tía Amalia, ¿cómo se siente ya? ¿Listos para...? Bien, sin boda para bailar Ya que en unos breves instantes, hasta carretera nos va a hacer falta Eso mero El baracho se va a quedar ahí La pobre chancla Eso mero, aquí vamos con la mayordoma de la Virgen de Uquila ¿Cómo va usted? Ya que el día de hoy se va a llevar a cabo ya la mayordomía Ay, estoy muy feliz, muy contenta, me siento muy... Plena Sí, qué bueno Y que Dios la bendiga más Y pues también agradecerle ya que pasar una mayordomía Nosotros comprendemos que ya en estos tiempos ya no es tan fácil Sí, es difícil Entonces pues... Pero mira, la Virgen es milagrosa Eso mero Muy milagrosa, así que me siento bendecida por ella Ay, qué bueno, ¿eh? Pues ahorita la vamos a acompañar en este recorrido, en esta calenda Que el día de hoy se va a llevar a cabo Muchas gracias Sí, muchas gracias Aquí ya van, ya llevan el bracerito Ya con ese olor ya se está anunciando que ya vamos Ya vamos a llegar Ya estamos más cerca cada vez Ya estamos más cerca cada vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos al principio. que viva la virgen de Joquila. Vamos de este lado, donde se está dando el pincate. Están las vejaseras. Están las vejaseras. ¡Gracias! 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 Aquí van a convivir con la autoridad un mezcalito ¡Gracias! ¡Gracias! También están repartiendo la rosa de borracho ¿Nacho va a ir a bailar? ¿No va a ir a bailar? ¡Claro que sí! ¡Estoy esperando que me vengan a sacar nomás! El amigo Gavino lleva el el tepache ¡Gracias! ¿Está rico? ¡Gracias! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! 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 Aquí ya están las tejateras sirviendo ¡Ay! ¡No digas eso! Quiero presentarles a mi tía Beta es mi vecina de San Francisco ¡Hola! ¡La que sí me fía! ¡Gracias! ¡No pagues! ¡No pagues! Ahí está tía Aurelia están las más compañeras que están sirviendo esta rica bebida del tejate para la calenda Bueno, vamos a acompañar aquí a la calenda ya todos llaman su poleo ya todos llaman su poleo ya todos llaman su poleo Ok Aprende en radio ¡Suscríbete al canal! 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 y las madrinas con su canasta eso mero y 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 aquí estamos en la capilla de la virgen de juquilita en tierra blanca y y y fuertes declaraciones que pasó yo qué y dice la amiguita como te llamas no no a ver la amiga naomi me comenta que salgo en todas las películas verdad y y hay a poco gracias amiga naomi bueno aquí vamos a ver cómo bailan y 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 Está la Virgen de la Soledad Que de igual forma Su festividad Es en diciembre Aquí está Y a este lado vienen los monos ¿Eh? Dándolo a todos Que van a bailar en esta capillita Van a pasar las madrinas A dar la capilla de la Soledad No Ay a poco Aquí la amiga Naomi me está diciendo A ver, puede ver tus dulces que atrapaste ¡Guau! ¡Nahomi! ¿Todos estos atrapaste? Sí Mira todos estos dulces atrapó a Naomi ¿Y esto Daleiza? Aquí Daleiza también tiene ¡Guau! Está lleno de su bolsita ¡Guau! De dulces ¡Guau! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Aquí estamos en la capilla de la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias! ¡Ah! Aquí está la capilla. ¡Ah! Aquí está la capilla. ¡Es el disco! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Van a atacar una pieza? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hasta que para el video, por favor! ¿Mande? ¡Ah, bueno! Aquí lleva la calenda que en unos breves pasos vamos a llegar a la casa del mayordomo Aquí van las madrinas con devoción, esperanza Esto es como una... ¡Ay! y acompañantes Esto es una promesa que hacen y que la virgencita se los multiplique, ¿o no? Sí, por mi devoción no se lo prometen Bueno, por muchas cositas y muchos vienen de cora ¡Eso, mero! Bueno, hemos llegado ya a la casa del mayordomo, ahora sí Después de un largo recorrido ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Tú vas con este cable? No No, vamos, pasa ¿Todavía no? No, no, todavía no Ahí está Aquí ya vienen las madrinas Ya agotadas De este recorrido ¿Tú vas a hacer panabe aquí? Creo que sí Sí, llegando, llegando Sí Aquí ya están pasando la comida Ya llegaron las madrinas Con sus taquitos Un poco de baile Estoy bailando los Los monos ¿Dónde está pasando? ¿Dónde se está llevando la comida? Esa mero Vamos a pasar de este lado Que se está llevando a cabo Están sirviendo la rica comida Miren esto Miren esto Aquí estamos con tía Luisa Eso mero Un platito de amarillo Ay, bien rico Ya está Aquí ya están las porciones Aquí ya están las porciones Aquí estamos con tía Clau Que está haciendo los tacos Y a este lado están calentando las tortillas Y las de las tortillas Y las de las tortillas bailan así ¿No es cierto? Ah, muy serio Unas calientitas con el amarillo ¿Verdad? 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 Sí, ya ¿Verdad? Vamos a pasar Vamos a pasar Están haciendo bastante chile Miren este taco Riquísimo Con tía Clau Con tía Clau Pablo Aquí ya vienen ahora sí los tacos Ay, gracias tía Aquí está nuestro A todos los invitados les dan su taco Que es este Vistas con chicharro Y también nos va a tocar Daleitarnos de un rico amarillito No es tan Lesslie Lo chapter Vamos a pasar Te hare Todo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!